¡Hey Pixers! ¿Qué hay? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Pixamine. Yo soy Carlos y el día de hoy vamos a ver cómo hacer este render de logotipo en 3D. Pero antes, recuerda que si te gusta la animación y el arte digital, puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video. También recuerda que todos los miércoles a las 8 pm tenemos stream en donde profundizamos acerca de los temas vistos en los videos. Y bueno, sin más, ¡vamos al tutorial! Ok, en esta ocasión vamos a empezar con Illustrator, ya que tenemos nuestro logo ya trazado en vectores. Para poder importar estos vectores a Blender, lo que tenemos que hacer es irnos aquí a Menu File, Save As, y guardar nuestro logotipo como SVG. Esto va a permitir que ese formato sea leído por Blender y después transformado a curvas en el programa. Ya en Blender lo que vamos a hacer es eliminar todos los objetos que tenemos en la escena y vamos a ir a Menu File, Import, Calibre Vector Graphic o SVG. Aquí vamos a seleccionar el archivo que guardamos desde Illustrator, SVG, y vamos a dar doble clic. Ahora, muy probablemente cuando lo importemos, no aparezca o pareciera que no aparece nuestro objeto en la escena. Aquí la situación es que sí está importado, pero está muy pequeño en nuestra escena. Entonces, para enfocarlo, lo que vamos a hacer es seleccionar alguno de sus elementos en la jerarquía y presionar el punto en nuestro teclado numérico. Recuerden, si ustedes no tienen teclado numérico, que es el que parece calculadora, podemos irnos aquí a Menú Edit, Preferences, y en la sección de Input, activar esta palomita que dice Emulate Numper. De esta manera, vamos a poder utilizar los números y el punto que está en nuestro teclado alfanumérico. Entonces, ya que lo tenemos así, lo primero que vamos a hacer es acomodar los orígenes de nuestros objetos con el objeto correspondiente. Como pueden ver ahorita, todos los orígenes, que son estos puntitos naranjas, están alineados a lo que vendría siendo la esquina de la página del documento que nosotros importamos. Nosotros lo que queremos es que se ubiquen en el centro de nuestra geometría. Entonces, voy a seleccionar un objeto y me voy a ir a Object, Set Origin, Origin to Geometry. Esto lo va a centrar a la geometría del objeto seleccionado. Dependiendo del logotipo que ustedes importen, van a tener una o varias partes separadas en diferentes curvas. Aquí lo que voy a hacer es seleccionar las otras partes y hacer lo mismo. Object, Set Origin, Origin to Geometry. Y ya que lo tengo así, voy a seleccionar todos mis objetos. Voy a escalarlos con la tecla S y voy a escribir 10 en mi teclado numérico para escalarlos 10 veces en su tamaño. Presiono Enter y ahora sí me puedo alejar. También voy a irme a la vista superior y voy a tratar de que quede lo más centrado en mi escena posible. Nada más para tener una buena ubicación de mi logo. Ya que lo tengo así, lo que voy a hacer es que, como pueden ver, tenemos geometría, pero es una geometría 100% plana. Con objetos de tipo curva, lo que podemos hacer es seleccionarlo y aquí en esta pestañita que tiene como una curvita verde, podemos seleccionar y acceder a las propiedades de nuestra curva. Aquí me voy a ir al apartado de Geometry y aquí en donde dice Extrude, voy a ponerle .005. Esto me va a dar un buen grosor de mi geometría y aquí en donde dice Bevel, lo que voy a hacer es cambiar el Depth a .001. Esto lo que va a hacer es crearme un pequeño redondeado que va a servir para agarrar un poco más de luz. Y lo mismo voy a hacer con los demás objetos dentro de mi logotipo. Y listo, ya que lo tengo así, voy a seleccionar todos mis objetos, me voy a ir a la vista lateral y voy a tratar de alinear la base de mi objeto con esta línea verde que vendría siendo el suelo de mi escena 3D. Algo así. Para continuar, lo que voy a hacer es agregar un plano, Shift-A, Mesh, Plane, y lo voy a escalar 100 veces para tener un suelo como referencia en mi escena. Entonces, ya que lo tengo así, lo que voy a hacer es irme aquí a mi Viewport Shading en Preview Mode y voy a empezar a trabajar en los materiales. Como pueden ver, aquí mi logotipo ya trae un material por default que es este de SVG Mac.001. Pero este no me sirve. Lo que voy a hacer es eliminarlo aquí con el tachecito y crear uno nuevo. También me voy a ir aquí a mi espacio de trabajo de Shading y con mi material seleccionado voy a renombrarlo como Metal. Entonces, me voy a acercar un poco y lo que voy a hacer es aquí en mi Principle BSDF voy a subir el valor del Metallic a 1 para que sea 100% metálico y lo que necesito hacer es un arreglo de nodos que controle el roughness y los normales de mi modelo. Primero que nada, voy a crear una textura, Shift-A y voy a buscar Moose Grave Texture. Y teniendo mi Node Wrangler activado, que ya vimos en videos pasados cómo activarlo, voy a presionar el comando Ctrl-T para agregar un nodo de mapeo y de coordenadas de textura. Aquí, de la salida de Objects, voy a conectarla con el vector del mapeo y de aquí de Moose Grave Texture voy a conectar el Height con mi roughness. Y de esta manera voy a poder utilizar esta textura para controlar la rugosidad de mi material. Aquí los valores que voy a ocupar en escala son de 1, en Detail lo voy a subir al máximo y en Dimension voy a ponerlo como .1. Y como pueden ver, esto ya crea una textura como de desgaste en mi metal. Ahora, para controlarlo un poco más, voy a presionar Shift-A y voy a buscar un nodo de Ramp y voy a bajar un poquito aquí el blanco. Lo voy a bajar un poquito al gris, algo así. Y el negro lo voy a subir un poquito para que no queden al 100%. También, si ustedes quieren, pueden manipular con esto la cantidad de textura o de desgaste que tienen en su material. Yo lo voy a dejar algo así, algo como por aquí. Y lo que voy a hacer a continuación es agregar un nuevo nodo de Bump y voy a conectar el Height de mi Moose Grave Texture a el Height de mi Bump y el normal del Bump al normal de mi material. Ahora, esto puede crear un resultado muy fuerte dentro de la textura de mi material, pero para arreglarlo voy a cambiar aquí el Strength a .05, algo así, para que quede la textura y aparte el Robness. También, si ustedes quieren, pueden, en vez de conectar el Height, conectar el color para que coincida el Bump con la parte esta del desgaste, pero a mí me gusta tener un poquito más de textura que no coincida tanto con el Robness. Lo que pueden hacer también es poner otro nodo de Ramp aquí entre el Bump y el Moose Grave y manipularlo a como ustedes deseen. Yo lo voy a dejar así libre para que tenga ese como laminado, que no esté el metal 100% aplanado, sino que tenga una buena textura como de maltrato, como de grunge ahí. Entonces, ya que tengo así mis materiales, lo que tengo que hacer es asignarlo a las demás partes de mi logo. Y ustedes dirán, no, pues qué tedioso tener que hacer todos los nodos para cada una de las partes. No hay problema. Lo que vamos a hacer es seleccionar primero las partes que no tienen el material y después la parte que sí tiene el material para hacerlo mi objeto activo. Voy a presionar el comando Control L para que me salga este menú de Make Link y aquí puedo linkear cualquier elemento de los que salen en esta lista. Entre ellos tenemos los materiales, también los modificadores, colecciones, etc. Voy a elegir materiales y listo. Se le agregan los materiales a los objetos que yo tengo seleccionados como objetos secundarios. Y listo, ya tengo mi material creado. Voy a regresar a mi vista de Layout y voy a empezar a trabajar en mi iluminación. Para esto voy a irme a mi modo de render, ya de render final. Y como pueden ver, no tengo ninguna luz. Lo primero que voy a hacer es agregar una imagen para el fondo de mi escena. Voy a irme aquí a esta pestañita de Mundo y aquí en el color voy a darle clic aquí en este puntito amarillo. Voy a elegir Environment Texture y como pueden ver, como no tengo ninguna textura aún asignada, me aparece todo en rosa. No hay ningún problema. Puedo irme aquí a Open y elegir una imagen HDRI. Esta imagen la descargué de HDRI Haven que les dejo el link aquí abajo en la descripción para que también puedan usarla. Voy a darle Open Image y como pueden ver, ya me importa mi imagen y la tengo como fondo en mi escena. También otra cosa que voy a hacer es seleccionar este plano de aquí y en los materiales voy a asignarle un nuevo material. Le voy a poner aquí suelo y voy a cambiar su color base a negro para que vaya mejor con mi escena. Ahora, ya que lo tengo así, tengo que agregar algunas luces para empezar a tener algo de sombra en mi logotipo que ahorita se ve muy, muy plano. Entonces voy a presionar Shift A, voy a agregar una luz de área y voy a irme a la vista frontal con el número 1. Voy a ponerla en una distancia como esta, más o menos, un poquito más para acá. Voy a girarla. Me voy a ir a la vista superior. Voy a acomodarla por aquí, más o menos. La voy a girar. Voy a hacerla un poco más grande y voy a aumentar su intensidad a 2.500 watts. Algo así. Y de esta manera, como pueden ver, ya tenemos unas sombras bastante, bastante bien aquí. También algo que voy a hacer es irme aquí al menú de Shadow y voy a activar las Contact Shadow para que se activen las sombras que tengo cuando dos superficies se están tocando. También en vista superior voy a duplicar esta luz, Shift D, la voy a poner de este lado y la voy a girar también. Voy a hacerla un poquito más chica, algo así. Y voy a cambiar su intensidad a 200 watts, algo así. También otra cosa que voy a hacer es que, como pueden ver, ahorita como que las luces no generan unas sombras tan duras dentro del modelo. Esto es porque tenemos que irnos aquí a las opciones de Eevee en las propiedades de Render y activar Ambient Occlusion, Bloom para activar ese brillo que tiene característico de Eevee y también tengo que activar aquí las Screen Space Reflection para que se refleje, como debe de ser, esas luces y esas sombras. Y como pueden ver, ya tenemos nuestra escena bastante, bastante bien. Algo que voy a hacer es agregar una cámara, Shift A, Cámara, voy a presionar Control Alt y 0 para alinear la cámara con la vista y en mi menú lateral, que puedo sacar presionando la tecla N, voy a irme aquí a View y aquí en donde dice View Log, voy a activar este apartado que dice Cámara Subir. Esto me va a permitir acomodar mi cámara utilizando la vista que yo tengo. Entonces voy a acomodar más o menos por aquí mi logotipo y voy a cambiar las propiedades de mi cámara. Voy a seleccionar mi cámara, voy a irme aquí a las propiedades de la cámara. En Focal Length voy a cambiarlo por un lente de 25 milímetros, voy a acercarme un poquito más y a reencuadrar un poco para que se vea más la profundidad, algo así. Y algo que voy a hacer también es agregar con Shift A un nuevo Empty de Plane Access que voy a utilizar como el punto de enfoque de mi cámara. De hecho, voy a presionar F2 para cambiarle el nombre y voy a ponerle Focus. Voy a seleccionar otra vez mi cámara y aquí en donde dice Depth of Field lo voy a activar y en donde dice Focus Object voy a seleccionar ese objeto que acabo de crear. Y de esta manera, si yo bajo el F-Stop, como pueden ver, se empieza a desenfocar como si fuera un lente real de cámara. Voy a desactivar el Camera to View para poder acercarme un poco más y aquí lo que voy a utilizar para el F-Stop es uno, algo así, para que no esté muy, muy exagerado. También otra cosa que puedo hacer aquí para crear una animación muy interesante es bloquear la vista de mi cámara a este objeto de Focus. Para esto voy a seleccionar mi cámara, me voy a ir aquí a Constraint, voy a seleccionar Add Object Constraint y aquí en donde dice Dumped Track voy a utilizar mi objeto Focus como Target y voy a activar el Track Axis a menos Z. Y esto lo que va a hacer es que a donde sea que yo mueva este objeto de Focus, mi cámara siempre lo va a estar observando. Entonces lo voy a mover un poquito en el eje Y, voy a moverlo un poquito hacia arriba, en el eje Z, algo así. Y listo. Ya que lo tengo así, puedo activar mi botón de Auto King y voy a mover un poquitito, un poquitito este Focus en el eje Z, algo así, para que se agregue un fotograma. Y también voy a mover un poquito mi cámara para que se agregue un fotograma clave en el fotograma 1. Me voy a avanzar unos 125 frames, algo así. Y utilizando mi Camera To View, voy a intentar moverme un poquito hacia arriba, algo así, un poquito hacia atrás, y tratar de acomodar mi cámara con respecto a mi objeto. Teniendo mi cámara seleccionada, voy a seleccionar también mi Focus y puedo moverlos juntos para reencuadrar. Entonces voy a moverlos algo por aquí, listo, algo así. Y voy a duplicar este primer fotograma, Shift-D, aquí en la línea del tiempo, y lo voy a mover hasta el fotograma 250, algo así. Y de esta manera, si reproducimos nuestra animación, tenemos un cambio de ángulo animado. Muy, muy genial. Ahora, ya para terminar, lo que voy a hacer es un poquito de corrección de color aquí mismo dentro de Blender. Para esto, me voy a ir aquí a las propiedades del render. Y aquí hasta abajo, tengo un apartado que dice Color Management. Voy a abrirlo, y aquí en donde dice Look, voy a cambiar a Very High Contrast para que me aumente el contraste. Y aquí en donde dice Use Curves, puedo activarlo para usar las curvas que yo tengo como en cualquier otro software de edición de imágenes, como Photoshop, GIMP o algunos otros softwares. Voy a activar el canal rojo y voy a hacer una S invertida, algo así, un poquito hacia arriba para aumentar los rojos, no tanto, algo así. Y un poquito hacia abajo para hacer como S contraste. Voy a tratar de no pasarme mucho, algo así. Y ya tiene un tinte rojo con un poquito de luces más como Cian. Y listo chicos, eso sería todo por este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartir, así como suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También, si logras hacer algo interesante con lo aprendido en este tutorial, etiquétame en alguna de las redes sociales y con gusto compartiré tu trabajo. Por último, recuerda que todos los miércoles a las 8 p.m., tenemos stream en donde profundizamos acerca de los temas vistos en estos videos. Recuerda, yo soy Carlos, esto es PixAmios y nos vemos en el siguiente video.